Buenas noches, ¿le podría hacer una entrevista? Sí, normal. ¿Cuántos años tiene? Veinte. ¿En qué distrito vive? En Surco. ¿Y con quiénes vive? Con mis padres y mi hermano. ¿Qué lugares suele frecuentar los fines de semana? Lugares donde juego deporte o cine, centros comerciales. Claro. ¿Y en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies? Jugar play, fútbol. ¿Y su tipo de música favorita? Cualquier tipo. Reggaetón, música inglés, hip hop. ¿Cuándo a los supermercados suele fijarse en el precio antes de comprar un producto? Sí, a veces, dependiendo de lo que vaya a comprar. Pero usualmente sí, porque a veces hay que ahorrar. Claro. ¿Y su fruta favorita? Mi fruta favorita puede ser la pera, el plátano. ¿Y el jugo favorito? Ah, de papaya. ¿Y su postre favorito? Mi postre favorito puede ser este... Tortas, panqueques, helado de chocolate. Ah, este... ¿Y lo que más le gusta del helado? Yo creo que es el hecho de que es fácil de comer, es barato y lo puedes encontrar creo que en varias partes. El sabor favorito es el chocolate, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué es su favorita en sí? Porque, no sé, me gusta desde chiquito. Además, los otros sabores como que... Algunos que no los he probado todos tampoco, pero usualmente pido chocolate. ¿Le gusta agregarle toppings a los helados? No mucho, usualmente los como así, natural. ¿Qué marcas de helado conoce? Y su preferida, claro. Este... Creo que... O sea, las que conozco, o sea, las que conocen todas es Donofrio. Pero no sé si contará como una marca Pinkberry, que Pinkberry creo que me gusta más. ¿Y el formato de helado que prefiere en copa, en con, en paleta? Yo creo que en copa, porque es más fácil de comer. Claro. ¿Dónde suele comprar el helado? En centros comerciales. O sea, como me gusta más Pinkberry, usualmente Pinkberry son centros comerciales o tiendas independientes. ¿Y por qué? Porque... O sea, Pinkberry porque... No sé, es como que... No sé cómo decirlo, es más... El trato es mejor, la... O sea, el precio también va con el sabor, o sea, te dan un buen trato. Claro. ¿Con qué frecuencia suele consumir helado? Bueno, ahorita no, porque es invierno, pero... En el verano, usualmente cada dos semanas. ¿Y qué tanto conoce la marca Gloria? Este... Sí, bastante, o sea, usualmente todos los productos de mi casa son Gloria. Claro, o sea, los productos, el queso, puede ser el jamón. El queso, el yogurt, ajá. ¿Suelo escoger Gloria como primera opción para comprar? Sí, usualmente sí, porque, este, o sea, mi madre prefiere esas marcas porque, o sea, son más fiables. ¿Qué tipo de medios suele utilizar en sí? ¿El internet, la radio? Este... Sí, el internet, televisión, redes sociales. ¿Y cuál de las redes sociales es la que utiliza más, con más frecuencia? Este... O sea, de algo más personalizado puede ser correo, pero creo que no lo vería. Pero, entonces sería Instagram o Facebook, que es lo que uso. O YouTube, incluso, también puede ser los anuncios de YouTube. Vale, eso sería todo. Muchas gracias por la participación. Gracias, gracias. 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 Gracias.